Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre cómo crecer de manera natural. ¿Será posible eso? A mí me dijeron que pudiera crecer 15 centímetros en dos meses. ¿Será posible? ¿Será posible? Ofrecer crecer 15 centímetros en dos meses simplemente suena a un tipo. Si cambia algún tipo de alimentación y aprenderá cuáles son los compuestos necesarios para crecimiento de los huesos, hay probabilidad de que crezca. Si crece 2 centímetros en 15 meses es un excelente resultado. La primera condición es dormir más de 8 horas diarias, ya que la hormona de crecimiento que elabora nuestro cuerpo, que le ordena a los huesos crecer y al cuerpo desarrollarse, se crea durante el sueño. Si dormimos menos de 8 horas, vamos a tener menos hormona de crecimiento. ¿Siempre pensaba dormir? Sí, pero deberías prestar más atención a las clases de herbolaria. Pero estabas recuperando mi hormona de crecimiento, ¿lo entiendes? Bueno, bueno. La segunda condición es mantener su sistema inmunológico en buen funcionamiento, ya que un sistema inmunológico deprimido no permite la creación de la hormona de crecimiento. Infecciones continuas en el cuerpo pueden deprimir el sistema inmunológico y detener el crecimiento de la persona. Tercer regla. Desayuna bastante, come menos y deja de cenar, ya que cenar abundantemente produce niveles elevados de insulina en el cuerpo y la insulina siempre se contradice con la hormona de crecimiento. Quiere decir, mientras más insulina se produce en el cuerpo, menos hormona de crecimiento se produce en él. Mientras menos insulina produce el cuerpo, más hormona de crecimiento se producirá. Cuarta regla. Controla la obesidad. Quiere decir, mientras más obeso seas, menos probabilidad que el cuerpo elabore hormona de crecimiento y más probabilidad que los niveles de insulina sean altos. Desintoxica tu hígado, ya que el hígado tiene que procesar la hormona de crecimiento HGH y transformarla, transformarla en algo llamado IGF-1, que es lo que hace crecer nuestro cuerpo. Si tienes hígado graso, no alcohólico o algún tipo de contaminación de hígado, simplemente no vas a crecer. Así es que es buena idea tomarse 20 gotas dos veces diarias de Cardo Mariano. Ríe suficientemente porque se ha comprobado con estudios científicos que la risa aumenta hasta un 87% la creación de hormona de crecimiento en el cuerpo. ¿Cuántos hormonautas he hecho a crecer con mis chistes bobos? La verdad me siento bastante satisfecho, ¿verdad? Sí, has logrado crecer, cierto. Yo, 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 hice crecer un medio mundo por YouTube. Y los que perdieron su capacidad de reír van a quedarse chaparros. Por lo menos eso se desprende de la investigación de la Universidad Loma Linda en California, Estados Unidos. Las películas de gordo y flaco deberían venderse en las farmacias, no en los cines. Sí, podría ser, venderlas en las farmacias. Debe, por favor, dos películas de gordo y flaco, es que estoy muy chaparro. Sí, pero se los toma en la mañana antes de desayuno y una hora antes de dormir. Gracias. Si te gustó este video, ponle clic, me gusta, inscríbete a mi canal, recomiéndalo a quienes quieren crecer físicamente de estatura. Y deja tus comentarios para sugerir temas de mis próximos videos. Chao. 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 Gracias.